Papá me duele mucho, hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá, me duele mamá Yo todavía te dije Papá me duele, me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho, sacámelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá me duele Larín anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras, allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo mamá era así de grandote del mono ¿Y los huevos Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo ¡Larín! ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado No, hombre, ahí no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor Larín Junior, te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada ¡Lo puso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado ¡No, soltame ese lado! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo puso, por favor! ¡Me lo puso! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¡No lleven arena! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Larín! ¡Mirá cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? ¡Mirá! ¡Y todavía esto no va a parar! ¡Aquí voy a estar un gran rato! ¡Esa bolsa parece que no tiene fin! ¡Mirá, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto! ¡Je! Yo mejor voy a lavar ese chore, sino mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¡Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora! ¡No, mamá, no fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? ¡No, yo creo que mi vista me está fallando! ¡Cosas! ¡Uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? ¡No, es que la vista me está fallando! ¡Tus hijos no hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? ¡Si a mí me da con esas cosas, me noquea! ¡Piensan! ¡No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje ¡Padre! ¡Ese es mi asiento! ¡Claro hijo, yo lo sé! Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde ¡Hijo! Tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Un pedazo de botella Y una vejiga ¡Oh, y sí! Tengo mi arma Vamos a ocupar maíz Comenta si alguna vez hiciste este dispositivo poderoso Mamá, en la escuela me golpearon y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una chugar mami Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra He expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa Es que no ensucies la ropa blanca Porque solo yo tengo que me cuesta la barba ¡Bum! Vendo perrito que hablan ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú Estos dos cada día empeoran más Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba con este tubo Se los voy a meter al escape al carro Y les voy a decir que quien termina de inflar primero el carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo es porque ya no están locos Ey, quien infle primero el carro por este tubo lo dejamos en libertad Yo primero Yo sabía que este no se había recuperado Ah, pero aquel otro no se ha movido nada Le voy a ir a preguntar por qué no intentó inflar el carro Ey, ¿y vos por qué no intentaste inflar el carro? Ah, ¿por qué te está loco? ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? Ah, porque tiene los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Ay, no, nos detuvo la policía, Larín Sí, más que ni licencia, andad Licencia de conducir Señor oficial, le quiero ser sincero No en dos documentos, pero Hágame la campañita Claro que sí, les puedo ayudar, hombre Delen, delen, continúen No hay ningún problema, sigan, sigan ¿Viste qué fácil fue, Larín? Ahora vámonos Vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener Qué mala suerte andamos Pero ahora yo lo voy a sobornar Dale, dale, sobornalo, sobornalo Papeles Señor oficial, no andamos documentos, pero Usted me entiende, ¿verdad? No, claro, yo les entiendo Les voy a echar una ayudita Pueden irse, delen Uy, qué fácil estuvo, Alfredo Vámonos, vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener otra vez Y otra vez Papeles ¿Y ahora por qué me vuelven a detener? Ya son tres veces que nos detienen Dos veces allá atrás Y esta es la tercera Pero, no andamos documentos, pero Ayúdanos ahí, oficial Claro que les puedo ayudar Pero por 50 dólares más Yo les ayudo a salir del redondel Oye, ese loco piensa que el suelo es un río Y se puso a nadar Le voy a decir que se salga de ahí Ey, saliste de ahí, eso no es un río No me voy a salir ¿Qué te salgas de ahí? Eso no es un río Que no me voy a salir Que te salgas de ahí Que no No me hagas enojar, Larín Ey, ¿qué está pasando aquí, señor oficial? Es que este loco dice que eso es un río Y se ha puesto a nadar Yo ya le dije que se salga de ahí Ey, Larín, saliste de ahí No me voy a salir ¿Qué te salgas? Te estábamos diciendo Que no, no me voy a salir Saliste de ahí ya Bueno, si tanto querés que me salga ¿Por qué no venir a sacarme vos? Ahorita te voy a sacar Pero no está muy hondo ahí, ¿verdad? No, no está muy hondo Ahí voy Ey, Larín, ya viste que el policía dejó la moto ahí Ey, sí, eso estoy viendo Hagámosle una broma Anda a esconderle la moto Sí, sí, ahorita ¿Y mi moto? Si no aparece esa moto ahorita en dos minutos Va a pasar lo mismo que pasó en México Quiero que esa moto aparezca Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Ey, Larín, ¿y qué crees que fue lo que pasó en México? Más que tiene la mano dentro de esa bolsa Eso se ve sospechoso Voy a ir allá adentro de regreso Y quien se haya llevado la moto Por favor, cuando yo regrese Quiero que esa moto esté acá Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Je, ahorita que se fue Mejor anda a devolverle esa moto No vaya a ser que pase algo malo aquí Sí, sí, ahorita Vaya, qué bueno que ya está la moto de regreso Porque si no, iba a pasar lo que pasó en México Ey, Bossy, ¿qué crees que fue lo que pasó en México? No sé, no tengo idea Vamos a preguntarle Vamos Ey, señor oficial ¿Y qué fue lo que le pasó en México? Ah, lo que pasó en México Fue que como me robaron la moto Y nunca apareció Me fui a pie Iban tres locos caminando en el desierto Ey, en vez de ir caminando Vámonos en ese carro Subámonos, yo lo manejo No funciona Lo que nos faltaba Ah, ya sé Llevémonos lo que nos funcione de este carro Para seguir avanzando en el desierto Sí, démosle Ey, yo me voy a llevar el asiento ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto Lo pongo en el suelo Y me siento a descansar un mi rato Ey, bien pensado Me extraña Y yo me voy a llevar el recipiente donde va el agua que enfría el motor ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed Solo tomo agua Ey, buenísimo Y yo me voy a llevar la puerta ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor Solo bajo el vidrio Así me entra la brisa Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles ¿No quieres trabajar? Bien, démosle Vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín O ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos En casa de mi mamá Muere una caja Nace un ropero Hijo, aquí le voy a echar la ropa ahora Este va a ser su ropero Muere en unas camisas Y nacen trapos Para limpiar la cocina O para agarrar las ollas calientes ¡Apártense que esto va caliente! Muere una toalla Y nace un trapeador Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito Tenía el oro de la vecina Ay, Moli ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo Voy a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón Sí, allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah, patrón Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Y como supo que era yo de regreso Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! ¡Felicidades! Aquí está su diploma ¡Gracias! Mi abuela va a estar muy feliz ¡Abuela me gradué! ¡Abuelita me gradué! ¡Abuelita me gradué! ¡Qué bien nieto! Y quiero que sepas que aunque ya no esté contigo Me siento muy orgullosa y muy feliz por tu logro ¡Te amo! ¡Ay abuelita yo también te amo! ¡Te amo abuelita! ¡Te amo! Hoy es mi graduación y mi abuelita está en el cielo Pero yo sé que estaría muy orgullosa de mí Larín, pase por su diploma ¡Voy! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay no, estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démole! ¡Uy, Larín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, doñita, va, Larín ¡Sí, mamá! ¡Mentira! ¡Ustedes no vienen de estudiar! Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre ¡Cómo veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos, que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No, no! ¡Váyanos, chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! ¡Sí, papá! ¡Por favor! ¡Está bien, compremos! ¿De cuáles van a querer? ¡Les tengo maní, payaso, crispy y coco! ¡Yo quiero uno de payaso! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está, pequeñín! ¡Uh! ¡Quiero el coco! ¡Aquí está el de coco! ¡Yo quiero uno de maní! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Papá, y para vos no vas a comprar! ¡Es que no tengo hambre, hijo! ¡Tenga, señor! ¡Le voy a regalar este! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí! ¡Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos! ¡Así que vamos a ver la reacción de mi familia! ¡No, me voy a la hoja! ¡Aquí está! ¡Qué ha sido! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene diez Sí Ahora va usted Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón sale la bebida ¿Usted también tiene diez? Sí Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Ay, me duele Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate a mechombe Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado Ya la terminé ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah, pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey, Larín ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves No me gusta cómo sabe esto Ah, pues voy a ver quién le cocina Mejor voy a salir a comer ¡No me gusta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20. Está a la vuelta del... Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡A dirección! Que voy a llamar a su mamá ¡Mmm! Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Comamos pizza ¡Sí, démosle! Ese último pedazo es mío, Larry ¡No, ese es mío, Zoya! ¡Que es mío! ¡Ey! ¿Por qué me he pegado? ¡Que es mío! ¡Te dije que era mi pizza! ¡Mi pizza! ¡Mi pizza! ¡Mi pizza! ¡No! Hermanito, encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta, nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No, hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X ¡Te toca! ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale, hermano, pintalo Pintalo, hermano ¿Ya viste? Que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrense! ¡No, no, no! ¡No vuelva a castigar! Sí, mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Un pedazo de botella y una vejiga ¡Ay, sí! Tengo mi arma Vamos a ocupar maíz Comenta si alguna vez hiciste este dispositivo poderoso Yo sabía que ella era muy poderosa pero no tanto Sí, Larry ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusión! Sí, lograron fusionarse Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Táguenlas, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? Iba caminando un mudo y se encontró con un letrero que decía Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo A lo cual al mudo le interesó y fue a comprar un número Más tarde en la rifa A todos los presentes hoy tenemos el ganador de estos 100 mil dólares En este sobre me acaban de dar el número ganador Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3, 2, 1 Y el número ganador es el número 4 ¿El número 4 está por acá? ¿El número 4? ¿El número 4 está por acá? El mudo sacó el número ganador Pero nadie le tomaba importancia a las muecas que hacía Así que se le ocurrió una idea Se sacó el pajarito en público ¡Señor! ¡El mudo se la sacó! ¡Perfecto! ¡Venga a retirar esos 100 mil dólares que usted es el ganador! Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo No le sale No se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy si me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso si no falla Tampoco le sale Lejilla, eso si no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso si no falla Eso si no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito No hotel No 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 Gracias por ver el video.